Que me estás matando con tu indiferencia Quiero que me digas que tú no me olvidas porque tú eres buena Odiame mi vida, pero háblame siempre, aunque sea por soñar Tu muñequita linda, me muero de pena Tu silencio me castiga, tu desprecio es mi condena No me importa lo que digas, que no quieres ser mi amiga Pero dime algo, mi nena, sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes Por eso es que no me amas, por no admitir que me amas Y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Tu silencio me castiga, tu desprecio es mi condena No me importa lo que digas, que no quieres ser mi amiga Pero dime algo, mi nena, sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes Por eso es que no me hablas, quiero admitir que me hablas Y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti No me importa lo que digas, que no te quiero a ti No me importa lo que digas, que no te quiero a ti No me importa lo que digas, que no te quiero a ti